Déjame practicar, es el que quiere curar. Uno, uno, no. Cartona. Lora Cruz. Henry, el creador. Llegate a mi petit sexy de macra, crá, crá, crá. Llegate a mi petit sexy de macra, crá, crá, crá. Llegate a mi petit sexy de macra, crá, 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 crá. Conmigo la mascate, no quiero nada contigo. Me pegaste pila de cuernos, gaste pila de festivo. Conmigo la mascate, no quiero nada contigo. Me pegaste pila de cuernos, gaste pila de festivo. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Llegate a mi petit sexy de macra, crá, crá, crá. A escondida tú a otro se lo daba, y con tus amigas de mí te burlaba. Te di comida, colombina y una almohada, y como quiera a otro se lo daba. Y como quiera a otro se lo daba. No quiero coro contigo, contigo. 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 Conmigo la marcate, no quiero nada contigo. Me pegaste pila de cuernos, gaste pila de festivo. Conmigo la marcate, no quiero nada contigo. Me pegaste pila de cuernos, gaste pila de festivo. Te saco el ancla, solo fristo un coro más entre las muchas tantas. Tienes fuego en la barija, coño, y no te aguantas. Tú privabas de Calcuti, vi que no eres santa. Te llaman que la otra, mucho cuidado si te empantas. Qué, 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 qué maldición. Tan bueno que saben chicas tan malas que son. A ti yo te daba pa' los santi y pa' el velón. Pero entonces tú me coges de santo cachón. Qué, 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 qué maldición. Tan bueno que saben chicas tan malas que son. A ti yo te daba pa' los santi y pa' el velón. Pero entonces tú me coges de santo cachón. De santo cachón. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. Tú ta 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 te explota, tú ta 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 te explota. No quiero coro contigo, contigo, oh, 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 oh. Conmigo la mascate, no quiero nada contigo. Me pegaste pila de cuernos, gaste pila de festivo. Conmigo la marcate No quiero nada contigo Me pegaste pila de cuernos Gaste pila de efectivo Cartona RT Lora Cruz Lora Cruz Henry, el creador A.K.A. el Capitán América En un desbobo a las adulteras